Estamos en el Lozada del Cordero, entonces un partido que ha manejado el equipo rojo y amarillo sin mucha complicación, ahí poniendo pues prácticamente en práctica una idea del técnico Rafael Soto de tratar de darle buen tratamiento a la pelota, pero a veces hacen cambios de juego muy buenos. Esta es una jugada que ya salva el guardameta Néstor Mena, que estaba invalidada porque había fuera de juego de Biggall. Sí, aquí está de las pocas ocasiones en las que ha llegado Aspuma Generali en el partido, que es su gran pendiente. Esto es una gran jugada de Elias Aguilar, ¿por qué? Bueno, porque le limpia el camino al Mambo para que ponga este pase y después el mismo Mambo es el que recoge esta pelota de Bernie Scott para que el Herediano se ponga a ganar un muy buen trazo del equipo Herediano en esta acción. Sí, Bernie abre un poco más, se abre un poco más, deja que la bola se vaya hacia afuera, no llega para como buscar el remate de primera instancia y acomoda posteriormente el servicio para Víctor Núñez, que tiene esa capacidad, ¿verdad? Aquí va, no se queda simplemente dando el pase, sino que arranca inmediatamente, vean, ahí va con la marca del defensor que apura a cerrar en el área y él se queda un poco atrás para esperar este buen servicio de Bernie, y que tiene tiempo de levantar la vista y ubicarlo perfectamente. Sí, ahí está el gol entonces para un Bernie Scott que, bueno, tenía rato de no ser tomado en cuenta en el equipo del Club Sport Herediano con participación. Llega Jafet Soto, le empieza a dar el rodaje y a este Bernie Scott una oportunidad para el equipo de Aspuma y aquí está el Herediano con esta acción en la que aparece José Sánchez Barquero. Recibe esta pelota larga, él observa, ya se lo decía Fabián, ahora en las reacciones ve que Néstor Mena da un pasito hacia adelante y por eso le tira la pelota por encima para el 2 a 0 del Herediano. Sí, ya para el cierre de este primer tiempo no hay una buena referencia en la marca de José y bien lanzado. Yo me quedé con que era Gómez, no pude observar en la repetición, si es el mismo Gabriel, quien acostumbra a esto, ¿verdad? A Gabriel le encantan los cambios de fuego largos y mandar la pelota al otro costado. Así termina la primera parte de ventaja, Roquia Maris.